¡Hey! ¿Cómo va eso invocadores? El día de hoy tenemos un tema interesante y es cómo crean a un campeón de League of Legends desde cero. Bien, seguramente tú tienes un campeón favorito el cual te sientes identificado gracias a su historia o al escuchar sus frases, al igual que cuando sientes esa conexión con la personalidad del campeón. Vale, para lograr todo esto se debe pensar bien en cómo diseñarlo. Riot Games siempre ha querido lo mejor para nosotros, me refiero al momento de lanzar un nuevo campeón desde su diseño, habilidades hasta su historia. Obviamente todo esto tiene un proceso, Riot menciona que al momento de crear estos campeones tienen un factor importante y es el ADN, artista, diseño y la narrativa. A la hora de trabajar ellos se reúnen para desarrollar una lluvia de ideas, como dice su nombre una lluvia de ideas se utiliza cuando existe la necesidad de crear algo nuevo, donde sueltan la creatividad de los trabajadores. Comentan que los artistas se encargan de eso, donde empiezan a dibujar algo sencillo ya sea en una hoja reciclada o incluso hasta en una servilleta. En este punto toda idea es aceptada, una vez teniendo una idea a base del campeón empiezan a desarrollar más su identidad, desde la narrativa hasta su personalidad, cuáles serían sus objetivos y lo más importante sus habilidades para el juego, sobre sus fortalezas y debilidades. Bien, primero empiezan en la parte artística, dibujando y dando color al personaje, tal y como lo han demostrado con otros campeones como Taliyah, Camille e incluso Jin. Lo más complicado en el desarrollo de un campeón es su modelo dentro del juego. Crear algo desde cero suele ser complicado para el equipo de Riot, así que lo que han decidido hacer es realizarlo desde una base, tomar el modelo de otro campeón pero con modificaciones diferentes o crearlo completamente. Pero para hacerlo más fácil toman otro modelo, pero no cualquier modelo, debe encajar con el personaje, por ejemplo, Alistar tiene el modelo de ser un campeón tanque y demuestra ser brutal cuando estás cerca de ti dentro del juego, por lo que no sería bueno tomarlo como un modelo base para un mago de alcance. Un ejemplo claro es el de NAR, donde tomaron un modelo base de Nautilus para después modificarlo, dando una idea de sus posibles habilidades y dimensiones en el juego. A todo esto se le llama prototipo, donde el equipo de Riot toma elementos ya creados en el juego para así tener prototipos bases. Ellos comentan que hacen esto para dar una retroalimentación a la hora de probar el campeón y ayuda a desarrollarlo a profundidad. El prototipo que estamos viendo es uno medio, donde estaban descubriendo su posible kit de habilidades. Como mencioné anteriormente, utilizan elementos que están en el juego, como el boomerang de Sivir, el salto de Six y efectos visuales que conocemos. Muchos se preguntarán por qué toman a Nautilus para crear este prototipo, si hay modelos Jordals como Teemo o Tristana. La respuesta es que ellos se basan también en las animaciones a la hora de lanzar sus posibles habilidades, su ataque básico o su forma de caminar. No solamente toman un modelo que tenga algo relacionado a su aspecto, sino que también vale mucho su animación. Algo que me impresiona de este prototipo, el ulti de NAR era diferente. Aquí se demuestra que él podía devorar a los campeones enemigos, pero como todos sabrán, fue descartado. Comentaron los desarrolladores que es una buena habilidad, pero no veían que fuera algo útil como su definitiva. Así que lo descartaron para dárselo a otro campeón que estuviera en desarrollo. Y fue así como Tamkench llegó a la grieta con esta habilidad. Por cierto, algo se me olvidó comentarles. Durante el desarrollo de un campeón, se les da un nombre clave. Como el caso de Rek'Sai, se le llamaba como Tiburón de Tierra. Todo esto lo hacen con todos los campeones. El nombre clave de Liz era Reina Araña, Atrox, Espada Demonio, Jinx, Psicopata Arsenal, entre otros. Riot comenta que durante la creación de un campeón, hay prototipos difíciles de realizar, ya que ellos toman modelos creados. Así que para que se dé la idea, a veces tienen que recurrir a tomar elementos que están en desarrollo. Rek'Sai es un ejemplo clave. Tomaron el Tiburón de Fizz, pero en la temática del vacío, para que se dé una idea. Ellos querían tener un modelo base que pareciera alguien peligroso como un Tiburón, pero de tierra. Es por eso que le dieron ese nombre clave. Algo que también le daba un punto extra es la temática del vacío. Una vez teniendo el modelo, empezaron a desarrollar sus posibles habilidades. Durante el desarrollo de estos prototipos, surgen muchas impresiones. Una de ellas fue el de Kled, donde tomaron dos modelos y dentro del juego querían que este campeón tuviera una personalidad única con su compañero. Al momento de bailar ambos modelos, obtuvieron una coordinación. Claramente los gestos de estos campeones no conectaban, pero el baile dio una sincronización maravillosa, dando así una retroalimentación y emoción a Kled. Es por eso que a muchos jugadores adoran el baile de este campeón, ya que es muy divertido y le da un toque de su personalidad. Pero espera, ¿habrá un campeón que no haya tenido un modelo base? Claro que sí existen. Un ejemplo claro fue Bardo. Como podrán ver, el prototipo de este campeón fue realizado desde cero, ya que querían ver a un campeón distinto algo misterioso. Así que no todos los campeones se basan en otros modelos. Vale, como te darás cuenta, estos prototipos sirven de mucha ayuda. Los desarrolladores llegan a tomar decisiones de realizar algo tan simple a lo más asombroso. Por ejemplo, sin el ulti de Gnar, que estaba en desarrollo, no tendríamos a Tam Genge. Todos estos conceptos que fueron descartados sirven para implementarlo en otros campeones. Tal vez no de la misma forma, pero dando una idea base. Tras todo este desarrollo de prototipos, viene su narrativa. Pero eso tal vez lo haga en otro video si es que te gustaría verlo. Actualmente nosotros como jugadores y usuarios, tenemos ideas increíbles en desarrollar un campeón o un skin. No solamente Riot Games lo hace solo, también toma en cuenta la comunidad, viendo proyectos de fans que son tomados en cuenta para dar un giro increíble. Esto ha pasado incluso antes, pero no todo se hace en realidad. Un ejemplo claro fue en el desarrollo de escena. Riot hizo una convocatoria para los artistas en realizar fanarts para tener una idea base de este campeón. Y bueno, hasta aquí el video. Si te gustan este tipo de temáticas, déjamelo en la caja de comentarios o sugerencias. Me refiero si te interesaría saber a cómo desarrollan la narrativa de un campeón, o incluso hasta los grupos musicales que ya conocemos, como KDA. Muchas gracias por ver, ya saben que yo soy Noxiorge, y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!